... Aparición dorada, con la incorporación de las fichas doradas, en las últimas horas de ayer se enordizó la provisión de Cospeles. En la mayoría de los kioscos se habían levantado los topes por pasajero. Los cambios en transporte, al frente de esa Secretaría Municipal, fue designada Marisa Daso, una funcionaria que se venía desempeñando en el área. Por su lado, el Intendente Giacomino dijo que las declaraciones del desplazado Raúl Merino le parecieron patéticas. El voto del oficialismo. La legislatura aprobó la nueva reforma política sin el apoyo de los bloques opositores. Entre otros cambios, se postergan los mayores controles a los aportes privados de campaña. Se reglamenta la boleta única y se crea un fuero electoral. Rechazo al proyecto de la CGT. Las principales cámaras empresarias nacionales cuestionaron la iniciativa que prevé repartir las ganancias entre los empleados. Argumentan que afecta el derecho a la propiedad y da excesivo poder a los sindicatos. Declaración a distancia. El ex líder guerrillero Charlie Moore dio su testimonio desde Londres a través de una videoconferencia. Moore negó ser un colaborador de los represores y reconoció a varios de los acusados. En cura de baja, el gobierno de Chubut desplazó al capellán que había creado la policía infantil en Esquel. Las autoridades dicen que no contaba con aval oficial para su proyecto. Un grupo de padres marchó para expresarles su apoyo al sacerdote. A confirmar la recuperación. A las 9 de la noche, Belgrano visita a Chacarita por la octava fecha de la B Nacional. El equipo de Alberti viene de conseguir su primer triunfo y lleva dos partidos invictos. Pero hace cinco meses que no gana fuera de Alberti. Los 11 titulares serán los mismos que arrancaron con Deportivo Merlo. Los 11 titulares serán los mismos que arrancaron con Deportivo Merlo.